¡Hola, witches! Vuestra perra favorita está de vuelta. Bueno, niñas, mi nombre es Diana Milán. Hoy me tengo pelo para hacer el... Pero bueno. Os traigo un nuevo videíto que estoy emocionada y agradecida de haceros. Estoy un poco sensible el avisar ya de primera, antes de empezar el vídeo, porque... Yo no sé si vais a recordar esta camiseta de aquí, los reals van a saber, pero esta es la camiseta con la que salí del armario como chica trans en YouTube hace dos años. Además que va a ser los dos años ya dentro de nada porque estamos en el mes de nuestra comunidad. Así que llega el Pride, llega este mes que no se nos puede olvidar que es reivindicativo y que también celebramos nuestra existencia. Y las cosas que hemos conseguido hasta ahora, pero que no se nos olvide que tenemos mucho, mucho, mucho por lo que luchar. Porque hay gente por ahí que todavía nos odia y está intentando quitarnos lo que no tanto nos ha costado conseguir. Pero bueno, yo quiero que este vídeo sea como un aire fresco para las personas trans, para la comunidad, para la gente LGTB que pueda estar viendo esto y también para las personas que no son del colectivo que puedan un poco empatizar con mi historia, con mi vida y darse cuenta de que al final las personas trans y las personas del colectivo en general no queremos otras cosas que poder ser nosotros mismos. Antes de empezar, quiero pediros que os suscribáis, que me ayuda un montón, niñas, porque yo quiero ser una estrella mondeado. Yo quiero estar sentada con Rosalía en una cena. Yo solo lo puedo conseguir si tengo muchos millones en YouTube. Así que ayude a esta tranita local a ser una estrella del pop. Bueno, dejando eso de lado, ahora voy a proceder a hacerme el skin care aquí con vosotras, que ya os he hecho mi rutina de skin care, que lo tenéis por aquí. Si no, me estoy equivocando de dedo, espero que no. Posiblemente me esté equivocando de dedo. Pero el tema de hoy, que es cómo salí del armario, cómo conseguí tener esa fuerza, cómo conseguí quitarme los estigmas y los prejuicios que tenía hacia mí misma y hacia mi propia comunidad, os lo voy a contar mientras me hago el skin care de Yepoda. Porque Yepoda ha sacado esta maravilla de aquí, que es el mítico The Mist Half, que es el paso 3. Yo ya me he lavado la cara con el primero y el segundo paso de limpieza profunda, y ahora toca hidratarla. Pero yo os lo he querido incluir en este vídeo, que para mí es muy especial, porque este, The Mist Half, es más especial que el anterior. ¡Guau! ¡Qué bonito! Es que no lo había visto hasta ahora porque lo quería ver en primicia con vosotras. ¡Guau! Os lo voy a enseñar de cerca porque es beautiful. Este es uno de los productos que yo utilizo para nutrirme y darle elasticidad a mi piel, pero es que este tiene un detallito más especial. Básicamente Yepoda ha sacado The Mist Half en la edición XL. Es que ahora como es más grande, me entran ganas de echarme más pluf en la cara. ¡Qué rico, padre! Y es que este producto lo ha sacado en colaboración con una asociación, que lo voy a leer porque no me quiero equivocar, y es la LSVD, Lesbian and Gay Federation in Germany, que básicamente es una de las fundaciones más antiguas de Alemania. Y es una asociación que aboga por los derechos de las personas LGTBI, que esto a mí obviamente me parece esencial. Y Yepoda, junto a la asociación y a una ilustradora que se llama Sonia, que ha hecho estos dibujitos tan bonitos, han sacado este producto XL, donde el 100%, escuchadme, el 100% de los beneficios van a ir donados a esta asociación para poder ayudar a todas las personas LGTBI. Recordad que tenéis un código de descuento, como siempre, que es Selena M, con un 40% de descuento, Kari, en toda la web, menos en The Miss Half, en la edición XL. Si quieres la pequeña la tienes, pero la edición XL no, porque básicamente el 100% se va a donar a la asociación. Entonces, pues nada, esto es más bien, si te gustaría tener el producto y encima ayudar a la comunidad, pues es el momento perfecto. Y nada, ya voy a seguir a contaros mi experiencia y cómo tenía tantos estigmas sobre lo que era ser una persona trans y lo que me hizo salir del armario. Y nada, niñas, que me hace mucha ilusión porque por fin marcas se involucran de verdad en ayudar a la comunidad LGTBI y más me emociona a mí que cuenten conmigo que es el trabajo por el que prácticamente empecé en YouTube y el que intento seguir cada día que todas mis niggas y mis maricones estén bien. Bueno, es que estoy tontita hoy, estoy emocionada. Me voy a echar un poquito de Miss Hover de Yepoda, edición XL, para ayudar a todas mis gays and girls. Por vosotras. Dios, si me altero. Bueno, niñas, yo les voy a poner un poco en contexto y es que básicamente yo empecé mi transición a los 15 años con hormonación y todo esto y yo en Gran Canaria lo llevaba en secreto. Y es que básicamente yo lo llevaba en secreto porque cuando yo empecé la transición no tenía prácticamente referentes de nada. Yo me enteré de lo que era ser una persona trans porque lo vi en la tele y los referentes que yo veía en la tele no eran lo mejor. Eran como personas, pues al final como la veneno, ¿sabes? que es como son iconos, todo el mundo lo sabemos, pero eran referentes que tenían vidas precarias. Y entre eso y que no tuve nada a mi alrededor que me dijera esto está bien, yo lo pasé bastante mal. Yo tenía muchos prejuicios porque también la gente de mi alrededor tenía muchos prejuicios sobre eso y cuando se hablaba de una persona trans nunca se hablaba de ser una persona trans desde es una persona normal, tiene un trabajo normal y hace su vida normal, solo que es trans. No. Siempre era como ser trans el epicentro de todo, siempre el ser trans era como algo negativo, entonces al final esas ideas calaron en mi mente. Entonces yo decidí llevar el ser una persona trans ocultamente. O sea, yo no le decía a nadie que yo era una persona trans. Sí es cierto que yo tuve mi grupo de apoyo en Gran Canaria donde siempre hablábamos personas trans entre nosotras y era lindo porque me podía sentir una más. pero he de decir que yo incluso con esas personas seguía teniendo como prejuicios porque yo recuerdo que era como voy a ir a esta charla y voy a ir directa que no me vea nadie y cuando salga muchas veces como que me costaba hacer vida con ellas porque me daba miedo que me pillara alguna niña de mi instituto o algo así porque yo estuve yendo mucho tiempo y digo imagínate que me ve alguien y me pide explicaciones o empieza a hilar cosas y además era como que era algo a lo que todas aspirábamos que era a que nadie supiera que éramos trans. Yo sé que suena loco y era un pensamiento muy loco pero yo os lo quiero explicar para que me entendáis. Luego fueron pasando los años y si es verdad que yo fui siendo más consciente de la realidad trans a lo que a mí respectaba pues sí la verdad que yo seguía llevándolo en secreto empecé a estudiar y me mudé de instituto y yo estaba viviendo mi mayor fantasía niñas o sea yo me mudé a otro instituto donde nadie sabía que yo era trans y a ver habría gente porque al final en los pueblos van piqui 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 y todo el mundo se entera de todo eso ya lo sabemos pero en principio nadie sabía que yo era trans entonces yo ahí viví mi mayor fantasía y yo me sentía una más la verdad que es triste es triste pensar eso porque antes no me habían hecho sentirme una más del todo hasta que no hasta que no me caí en mi realidad entonces al yo darme cuenta de que la gente me trataba diferente al no saber que yo era trans y con diferente me refiero a mejor pues de repente dije joder igual debo seguir el resto de mi vida así y no contarlo nunca ahí fue cuando yo empecé en youtube este canalcito de youtube que tantas cosas buenas me ha traído y alguna que otra desgracia también y lo oculté o sea jamás hablé de mi pasado como tal en plan nunca llegué a mentir sobre mi pasado pero directamente no lo comentaba yo omitía información si es verdad que para la gente de mi alrededor a los chicos que conocía y todo eso yo si les mentía en plan porque no quería sentirme juzgada y es así les mentía no les contaba y ya no solo no les contaba sino que a veces me inventaba historias de yo pequeña no es que me inventaran las historias pero especificaba como que era siempre he sido una chica en el instituto de hecho sí que mentí porque yo decía que tenía la regla para no hacer educación física me libraba entonces pues nada yo empecé en youtube y yo me callé que era una persona trans siempre lo he dicho el principio de youtube no lo dije más que nada porque aparte de el morbo también había miedo y eso es algo que me ha costado asimilar con el tiempo siempre solemos o sea yo tenía ese discurso de no, no es que a mí me importara ser trans o no ser trans es que yo quería que me quisieran por mi talento sí eso tiene parte de verdad yo quería ser conocida si yo es que ni siquiera llegué en ningún momento pensé en ser conocida o sea literalmente yo los vídeos que hacía en youtube era para mis amigas y ya y por eso yo creo que se ha creado esta comunidad de amigas porque yo me siento aquí y empiezo a contar mi vida como si fuera la vecina del segundo que nos quedamos para tomar un café o sea literalmente mis vídeos son eso pero también detrás de eso había miedo ¿miedo a qué? pues Kari miedo a vivir por redes lo que había vivido toda mi vida en persona que era rechazos insultos que se cuestionara mi persona que se cuestionara mi cuerpo que se cuestionara las habilidades que yo tenía sociales de talento todo solo por el mero hecho de ser una persona trans y también convertirme en un morbo en un objeto porque a lo mejor habían chicos que me hablaban que me veían por redes y no sabían que eran trans y es como guay te he caído bien pero cuando ya eres una persona trans pública se te acercan muchas personas que te cosifican solo por el hecho de ser una persona trans te sexualizan y te fetichizan que es lo peor de todo entonces yo pasé esos dos años en YouTube sin contar absolutamente nada de mi transición y yo vivía con miedo o sea yo vivía con el miedo de algún día levantarme ustedes se van a pensar que soy Paris Hilton ¿vale? pero es que el miedo es irracional no me pidáis que sea racional cuando soy literalmente una chica trans super hormonadísima y delusional yo tenía el miedo de levantarme algún día y ver en algún periodo periodos yo vivía con el miedo de algún día levantarme y ver en el periódico Serena Milán chica trans en secreto ah la famosa no no pero en serio yo literalmente tenía miedo de que algún día alguien se hiciera eco de que de que era una persona trans y yo recuerdo como al principio en YouTube yo había gente muy mala y se metían en mis vídeos posiblemente de mi pueblo si estáis viendo esto joderos llevo cuatro años en Madrid viviendo mi mayor sueño mi mayor vida y no voy a parar me alegro mucho de no haberos hecho caso nunca pero yo empecé a subir vídeos y yo todos los comentarios que publicaba los revisaba uno a uno o sea porque mucha gente se creaba cuentas falsas para comentar es un tío tiene rabo entonces yo me dedicaba a ir uno por uno de esos comentarios a eliminarlos luego ya cuando me empecé a hacer como más viral y empezaron a verme los vídeos como más gente me voy a soltar el cabello porque me siento más libre entonces cuando empecé a tener como más seguidores y todo esto habían tantos comentarios que ya la gente pasaba de eso pero seguían seguían habiendo yo siempre recordaré una vez que Dakota Dakota Tarraga subió un vídeo mío a su feed de Instagram un vídeo así como muy motivacional y toda la vaina y una persona se hizo una cuenta falsa y empezó a comentar en bucle Selena Milan es trans Selena Milan es trans Selena Milan es trans porque era la primera vez que un personaje público subía algo mío y sabía que esos comentarios no iban a estar bajo mi control entonces yo no le podía bloquear ni eliminar los comentarios porque eso lo tenía que hacer Dakota entonces ahí empezó como a generarse el rumor en las zonas bajas de internet sobre que era una persona trans y yo creo que ahí aumentó el miedo que yo tenía de que eso saliera a la luz entre más grande me fui haciendo entre más seguidores conseguía entre más relevancia y toda esta vaina pues el miedo iba a más no voy a volver a comentar lo que comento siempre de las personas que me han intentado sacar del armario porque pienso que eso es algo que ya siento que es importante comentarlo porque al final es algo de mi pasado es algo que he tenido que condenar que he tenido que sufrir y que tengo que visibilizar es así los actos tienen consecuencias pero vamos que siempre lo digo que no fueron solo personas anónimas las que intentaron sacarme del armario y a eso le tenemos que sumar que ya no solo la gente de de youtube no sabía que yo era una persona trans sino que las personas de todo mi círculo cercano en madrid solo una sabía que yo era una persona trans y era la única persona a la que yo me podía abrir contar hablar desahogarme sobre ser una persona trans pero el resto aunque yo lo considerara considerara muy buena amiga yo no le contaba que era trans ¿qué sigue con esto? yo no considero que es algo que tú tengas que contar pero en la situación que yo estaba yo sentía que tenía que hacerlo y cada vez parecía que se llegaba más el momento más el momento más el momento porque cada vez me salían más cosas sentía más la necesidad de expresarme hay muchas personas trans que no la sienten nunca y eso está perfecto o sea esto no es un vídeo para deciros ah tienes que salir del armario y tienes que contar que eres trans porque todo el mundo lo tiene que saber no esto es un vídeo para las personas que sienten la necesidad como yo si no hubiese sentido la necesidad de contar que soy trans no lo hubiese hecho o sea literalmente hubiese seguido mi vida y ya está y a las personas que le quisiera dar explicaciones se las doy y a las que no no pero yo estaba ya en un punto de mi vida porque yo antes era muy muy activista que necesitaba soltarlo necesitaba contarlo necesitaba sentir que era yo 100% porque para mí ser una persona trans es algo maravilloso entonces yo tenía aquí en cada hombro el angelito y el demonio el demonio me estaba diciendo ser trans es malo ser trans como lo cuentes te van a dejar de hablar no te van a salir campañas van a dejar de ver tus vídeos y en el otro lado el angelito me decía la realidad o sea me decía que ser trans no es ser ni menos ni más que nadie ser trans no es algo malo ser trans no es algo que te condicione a ser una vida normal ni a que nadie te tenga que tratar mal entonces yo empecé con todo esto del amor propio y me di cuenta de más cosas de las que yo me podría haber imaginado y es que cuando tú te crees que lo sabes todo no mi amor no mi amor ahí va la vida decirte hay más y que era el hay más que yo tenía el discurso muy bien aprendido pero muy poco interiorizado y ese es el problema que yo necesitaba interiorizar el discurso y darme cuenta de que de verdad no tengo nada malo que de verdad no soy una persona menos que nadie por ser una persona trans que valgo lo mismo que todo el mundo y que soy capaz de hacer lo que hace todo el mundo de tener un trabajo normal de tener un trabajo digno de hacer deporte y que no se me juzgue de que mi discurso no es menos válido y de muchísimas cosas más entonces me cayó como agua de mayo un documental el documental se llama Disclosure I'm a Building Way yo me lo vi en Netflix no sé si todavía estará y habla de personas trans en Hollywood personas trans súper diferentes con un montón de cosas que aportar personas trans que empezaron la transición antes de entrar en Hollywood personas trans que estando en Hollywood salieron como personas trans o sea mucha variedad y muy muy inspirador yo literalmente estaba pasando una época muy mala porque en ese momento estaba recibiendo muchas amenazas y me comía mucho la cabeza porque llegaba el orgullo y iba a ser mi primer orgullo en Madrid ay me voy a echar a llorar uff perdón que tonta cari ay iba a ser mi primer orgullo en Madrid y yo no no iba a disfrutar o sea yo no no quería salir al orgullo para que la gente no supiera que que tonta siempre en orgullo tengo que llorar vamos yo no quería salir al orgullo porque no quería que la gente supiera que yo era trans entonces me uff voy a sonreír así te quita me vi este documental y me me hizo cambiar toda 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 mi mentalidad o sea me dio un golpe de fuerza que dije yo quiero ser yo quiero ser ese golpe de fuerza para las chicas trans que me ven a mi porque si ni siquiera yo estoy orgullosa de lo que soy y lo muestro como voy a pretender que las otras también lo hagan sabes bueno entonces cogí mis cosas me largué a Canarias porque siempre lo digo cuando yo tomo una decisión la tomo en Canarias a mi madre me vuelve loca la cabeza yo me cojo las maletas me voy a Canarias pienso las cosas y ya entonces yo fui para Canarias lo hablé con mi padre lo hablé con mi madre que tenía mucho miedo obviamente pero fue más la rabia y el impulso y el querer transmitir esos sentimientos que cogí mi cámara me la planté en el salón de mi casa yo no puse ni foco ya me sudaba la la polla ah chica con cola me sudaba todo ya yo solo quería ser libre me puse mi camiseta de las lunas porque esto aunque no lo creáis tiene significado ¿no? y es como que yo siempre me he sentido muy representada por la luna ya lo sabéis lo tenéis en mi libro Transapariencias donde cuento toda mi toda mi transición y yo lo más natural posible que que vamos como me pilló con la rabia lo conté fue un un aire o sea fue como si yo estuviera así atada y de repente me hicieran con la cadena pum pum me cogieron me desnudaron entera me soltaron el pelo me echaron un jarro de agua fría y me hicieran en el campo pum y de repente yo ya estaba así en la gloria ¿por qué? porque yo había ganado una batalla y no una batalla ni con la gente que me intentó tirar por los suelos ni con la gente que intentó que no triunfara ni con la gente que intentó sacarme del armario ni con la gente que me odiaba la batalla la gané contra mí misma con ese vídeo no solo se fue el miedo sino también que se fue los prejuicios que yo tenía sobre mí obviamente esos prejuicios los he tenido que seguir trabajando hasta el día de hoy porque al final es muy difícil tú pensar una cosa y que la sociedad constantemente te diga otra es normal o sea hasta día hoy 6 de junio de 2023 yo sigo teniendo prejuicios sobre ser una persona trans prejuicios que vienen porque en mi mente se han quedado y yo los corrijo los analizo me siento los pienso y lucho porque eso no me afecte yo desde que salí del armario me he sentido una persona increíble literalmente salir del armario solo me trajo más cosas buenas he sacado un libro he podido he podido disfrutar del orgullo por fin ay no sé por qué hablar del orgullo como que me emociona ¿sabes? porque ver como gente reunida gritando por algo me emociona puedo disfrutar del orgullo por fin ver a la gente a la que ayudo o sea literalmente que vengan niñas que me conocieron antes de transicionar y enseñarme una foto diciéndome transicioné por ti o sea wow no voy a volver a llorar no voy a volver a llorar soy una chica muy mala Selena tú eres la tía más mala que hay en YouTube tú no puedes llorar tú eres solo crítico entonces literalmente que me hizo acercarme a personas de mi comunidad ayudar a gente conocer personas que literalmente hoy en día se han convertido en mi familia y ser la mejor versión de mí misma no tener miedo del que dirán no tener miedo de expresarme tal y como soy ya no solo con mi identidad sino con mi estética no le tengo miedo a nada ya es como cari ya he pasado lo peor o sea literalmente ya he podido contra mí misma entonces ¿cómo cojones me va a importar lo que digas tú que ni siquiera me conoces? no tiene ningún criterio para hablar sobre mi persona porque la única persona que se conoce más que nadie soy yo y yo ya me quiero mi amor así que nada esa es mi historia de cómo llegué a salir del armario cómo conseguí salir del armario y cuál fue como el viaje ¿no? pues nada niñas muy emocionada por traeros este vídeo que espero que os ayude un montón suscribíos al canal dale like comentar envíoselo a tu amiga la tranaca envíoselo a tu amiga la tranaca y recordar esto de aquí que de verdad que de verdad muchas marcas no se toman el tiempo ni las ganas de hacer algo tan bonito como ha hecho Yepoda para el resto de productos tenéis el código Selena M para un 40% de descuento pero el Miss Half XL edición Pride no no tiene código de descuento porque es para ayudar así que nada mis niñas muchas gracias de verdad me siento como sois como mi diario ¿sabes? es como yo lo suelto ahí en internet que sea lo que Dios quiere os quiero muchísimo sobre todo a mis niñas trans y nos vemos en el siguiente vídeo aquel arre feliz orgullo pedazo de lesbianas ¡Suscríbete al canal!